Nuestro panel número 2 estará moderado por Verónica Valenzuela de la Comisión de Energía de APEDE La llegada del gas natural a Panamá y su papel en asegurar un futuro estratégico estable es el tema de este segundo panel Invitamos al doctor Víctor Urrutia Secretario Nacional de Energía Julio Díaz Cohen Director Comercial de Riesgo y Planeación de AES México, Centroamérica y Caribe Alberto Alemán Subieta Director del Parque Energético Río Alejandro S.A. Iván Barriamoc, Gerente General de la Empresa de Transmisión Eléctrica Eduardo Reyes, Asesor Senior en Cambio Climático de la Coalición para Naciones con Bosque Tropical que nos acompañen Vamos a dar inicio entonces a este panel Verónica Valenzuela para moderarlo Bien, vamos a dar inicio entonces a este panel ya estamos listos Bueno, nuevamente buenos días a todos gracias por la participación en este foro tan interesante de energía anteriormente hemos tenido la oportunidad de oír sobre los recursos renovables sobre el financiamiento de proyectos energéticos y ahora entramos en un tema si me permiten decir bastante esperado un tema que ha creado bastante polémicas un tema de bastante motivación a la vez que es la llegada del gas natural a Panamá y el papel de asegurar un futuro energético estable como es de conocimiento de todos nosotros el sistema energético sigue teniendo transformaciones si pensamos en el bónker si pensamos en el diésel si pensamos en el petróleo en Coke y ahora estamos viendo los otros sistemas energéticos como son los renovables y el que vamos a plantear ahora con la ayuda del panel que tenemos de lujo en este momento que es el gas natural la entrada del gas natural en Panamá viene prácticamente de mano con el plan energético reciente que tiene Panamá y al hablar no debemos de pasar por desapercibido el compromiso global que tiene Panamá en la firma en el convenio que se dio en París sobre el aspecto climático a través de los panelistas el día de hoy vamos a tener la oportunidad de ver los aspectos políticos gubernamentales y regulatorios del gas natural igualmente vamos a tener la oportunidad de ver un modelo comercial de Santo Domingo las experiencias que tienen ellos que hubo en ese modelo y si el mismo es o no aplicable a nuestro país tendremos la oportunidad también de hablar sobre el desarrollo y la distribución cómo va a ser esta distribución del gas natural desde los productores hasta el cliente final la transmisión del gas natural las redes de transmisión y el aspecto climático el aspecto ambiental queremos antes de empezar recordar que cada uno de los expositores tiene cinco minutos para presentar los retos las soluciones la visión que tienen del gas natural en Panamá posteriormente tendremos la oportunidad de ir a la sección de preguntas la cual quizás queremos programar como dos como máximo para cada expositor depende de cómo manejemos el tiempo y si le pido a la concurrencia que cuando pongan las preguntas me pongan el título a quién va dirigida la pregunta de esa manera facilitaremos más el desarrollo del panel mención sin más por el momento aquí teníamos un orden pero me pidió alguien que cambiáramos un poquito y así lo hice pero nos gustaría en este panel empezar con los aspectos comerciales y de mercado y le pido al señor Julio Díaz Coen que es director comercial de riesgo y planeación de AS México Centroamérica y el Caribe si nos puede hablar un poquitito al respecto Julio por favor muchas gracias muchas gracias Verónica buenos días a todos primero quería o quiero darle las gracias por la invitación a la PD y felicitarlo por su quinto foro me habían dicho que era de 7 a 8 minutos me han reducido a 5 vamos a hacerlo bastante rápido tengo una presentación que la idea era caminarlos rápidamente sobre el desarrollo del mercado doméstico de gas natural en la República Dominicana podemos pasar al primer slide acá no quería dejar de mencionar que las virtudes del gas natural es un hidrocarburo gaseoso hidrocarburo más simple porque tiene un gran contenido de metano no tiene color no olor no tosillo no corrosivo no tiene un bajo contenido de carbono bajo o ningún contenido de azúcar es menos denso que el aire y eso lo hace un combustible con un combustible seguro de hecho es el combustible más seguro para los usos vehicular industrial y quema limpiamente y bueno tiene una cantidad de atributos que estamos aquí enlistando y uno de ellos que también no menos importante es que el combustible es el combustible con mayor nivel de reservas y mejor diversificada del mundo hoy en día por lo que las reservas siguen creciendo continuamente y hay un gran potencial de futuro para el gas natural si pasamos al siguiente slide yo planteaba acá lo que ha pasado con el mercado de gas natural en la república dominicana todo inicia con una idea es justamente motivado por el tema de los atributos del gas y la visión de futuro que tenía para el sector energético decide invertir como decidió acá en Panamá en una planta de gas natural una terminal de descarga de gas licuado que permite la entrada de gas natural a la república dominicana se firma un contrato en el 2001 con BP para la recepción de 11 barcos anuales por un periodo de 20 años se inicia la operación comercial en febrero del 2013 del 2003 perdón y se inicia incluso la entrega de gas a través de un gasoducto que se construyó de 35 kilómetros que llega al centro de la ciudad de Santo Domingo para alimentar una de las plantas de nosotros que se llama los minas se da en el 2006 se da algo bastante curioso que es como quien dice el primer paso para el desarrollo del gas doméstico en la república dominicana y esto ¿por qué? porque hay que entender que el gas el potencial de gas natural está dado por el potencial que tiene como combustible sustituto en el resto de los procesos que tiene la industria y en ese sentido se firmó con una empresa que se encarguía un detallista la venta de terceros con esto se da acceso a nuestra terminal a gas por parte de terceros para el uso industrial y bueno por la parte gubernamental se desarrolla una cantidad de reglamentaciones para motivar particularmente el desarrollo ordenado de esta industria y una de esas fue para finales del 2006 que se decreta de interés público nacional el uso de gas natural y se propicia la elaboración de reglamentos para impulsar la distribución y comercialización de gas en el 2007 luego se aprueba ya un reglamento detallado de cómo se da la operación de gas natural vehicular se definen mecanismos para la licencia certificaciones talleres conversiones y fórmula de precio y en el 2008 se procede a finalmente aclarar más el resto de los aspectos de la cadena de valor del gas del 2009 al 2015 nosotros lo llamamos la segunda expansión de gas que es el proceso donde particularmente se da el desarrollo del gas doméstico que vamos a ver más adelante vamos a a pasar al 2017 aquí y la visión que tenemos de futuro y es que el desarrollo se está dando y se está dando motivado por la cantidad de uso que tiene el gas y entre esos es que también tiene un gran potencial para incluso impulsar economías vecinas de islas como son las islas del Caribe entonces si pasamos al siguiente slide porque quiero tratar de ajustarme lo más que pueda el tiempo acá resaltar cuáles son los usos de ese gas hay una red de transporte que es el gasoducto que construimos hay una red virtual que se llama gasoductos virtuales hoy hay cinco empresas de distribución de gas licuado y dos empresas de distribución de gas comprimido que operan en la República Dominicana y ya se está dando los primeros pasos para iniciar la distribución regional a través de contenedores con eso que tenemos hoy que tenemos en generación hay 700 megavatios de generación de esos 700 megavatios una porción es AES y otra porción es de un tercero que tienen acceso a gas natural a través de nuestro gasoducto existe un potencial de más de 1000 megavatios de conversión en el este del país que no se han dado por circunstancias económicas hay una un potencial industrial enorme hay 72 industriales hoy convertidos en gas natural y hay potencial de expandirse a empresas mineras en tema de transporte hay 15 mil vehículos hoy convertidos y 32 estaciones de expendio y en tema de turismo que ustedes saben la industria hotelera es muy intensiva allá en la República Dominicana pues hay cadenas de hoteles hoy trabajando en el este del país que ya tienen incorporado gas natural en sus procesos ok entonces yo quería solo resaltar estos dos slides y con esto termino uno es que ha pasado con la matriz energética ha evolucionado ha cambiado y está bastante diversificada o sea no se no si ustedes ven desde el 2003 al 2015 tenemos una gran contribución del gas natural y contribución en las reducciones de emisión de CO2 siguiente slide acá lo que ha pasado con la venta de terceros la franja verde es el gas que utilizamos nosotros para nuestra planta contratado inicialmente con el contrato de BP el resto es a través de acceso de terceros hoy estamos alrededor de tres o cuatro barcos anuales adicionales a nuestro consumo en el siguiente slide mostramos ya por último las aplicaciones esto es el gas natural licuado arriba donde hay una terminal de camiones y hay tanques que los industriales tienen que invertir para su conversión y hay un sistema de 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 comprimido y redes de estaciones hoy en República Dominicana que operan gas natural muchas gracias gracias Julio nos gustaría ahora esto preguntarle a Eduardo Reyes sobre el aspecto socio ambiental del gas natural Eduardo es asesor senior en el cambio climático de la coalición para naciones con bosques tropicales Eduardo sí gracias muy buenos días a todos la pregunta es interesante y quiero empezar por decir que voy a agradecer al fenómeno del niño porque es el fenómeno que nos ha hecho hablar ahora de cambio climático antes del mismo no hablábamos del tema y siempre los pocos que estábamos involucrados nos veían un poquito así recelosos el fenómeno del niño causó ese auge de que todos ahora hablamos del cambio climático pero el punto importante es cómo entendemos nosotros esto la pregunta es interesante porque hablamos de gas natural hemos hablado en las dos sesiones anteriores del acuerdo de París y tenemos un plan energético yo se a paso lo felicito por el plan energético 2015 2050 yo creo que el tema en común de estos tres elementos y es el tema principal de la convención de cambio climático es el carbono allá no se habla de otra cosa sino de carbono y tiene que ver con temas muy fuertes desde el punto de vista económico y eso es lo que se negocia en estas convenciones que actualmente se está siguiendo lo que pasó en el acuerdo de París que se le debiera dar mucho seguimiento el acuerdo de París es interesante porque trae muchos temas a la mesa para los países compromisos como bien presentó el viceministro de Ambiente los compromisos de Panamá del sector energía se los dejó al secretario para que los explicara yo no los entiendo secretario sin embargo el tema del gas natural es importante saber qué significa no hay la menor duda de que gas natural también es un combustible fósil y también trae emisiones pero esto hay que verlo desde otra perspectiva si yo veo el factor de emisión del país de la matriz térmica que yo sea paso para Panamá actualmente es de 0.70 toneladas de CO2 por cada megawatt hora generado e incluyo lo que va a generar gas natural proyecto recién que se se ganaron el año pasado 350 megawatt caso de AES ese factor de emisión baja de 0.70 a 0.65 y aquí estamos viendo la contribución del gas natural a ese factor de emisión haciéndolo más limpio la parte térmica ok hay otra perspectiva si yo veo el factor de operación térmico renovable en su conjunto y cuyo factor de emisión ambos es de 0.22 el gas natural lo va a ascender y lo lleva a 0.305 toneladas de CO2 por cada megawatt hora generado entonces estos contextos hay que hablar y vuelvo e insisto si vamos a hablar de cambio climático y vamos a hablar de energía y vamos a hablar de compromiso tenemos que hablar en términos de carbono algo que todavía cuesta de entender y existen todas las metodologías para conversarlo esto nos lleva a tratar de ver qué significa los compromisos del 30% si no me equivoco y me corrige secretario yo creo que el escenario de referencia tiene proyectado más de 56 mil gigawatt horas para el 2050 36 mil si es el escenario alternativo creo que de capacidad instalada son 16 mil en el tendencial y 13 mil en el de referencia aquí hay algo importante porque aquí hay 70% térmico en el escenario de referencia y 30 y algo en el escenario alternativo pero al final también es importante resaltar que aquí es donde se ve el tema de las energías renovables no convencionales que en el escenario alternativo nos llega más de 50% de capacidad y en el escenario de referencia andan por 6 o 7 pero mi contribución ha sido del 30% la cual no entiendo pero lo podemos descifrar de otra manera yo agarro ese escenario de referencia y tendencia y lo tengo que llevar al término común de la convención porque todos estamos hablando de que hay que reducir emisiones pues utilizando la metodología simple ajustada es muy sencillo calcular esto y ese escenario tendencial me proyecta que en el 2050 voy a tener aproximadamente 29 millones de toneladas de CO2 provenientes del sector térmico y si lo veo en el escenario alternativo voy a tener alrededor de 6 millones de toneladas de CO2 equivalente hay un gran diferencial de 23 millones para el año 2050 si lo veo del 2000 al 2050 es posible que vayamos a reducir más de 400 millones de toneladas de CO2 equivalentes ¿por qué digo todo esto? porque gas natural contribuye a esta situación y definitivamente los compromisos que se pueden obtener sociales ambientales pueden ser grandísimos si y solo si también ponemos una estrategia clave en el tema de cómo podemos negociar partes de estas reducciones que se van a dar en ese sector energético con una matriz como ustedes la están presentando el 2015 al 2050 pero hay algo que hace mucho ruido y que dentro de estos tres sectores por llamarlo así gas natural la convención de cambio climático el acuerdo de París y el plan de energía 2015 2050 es el tema de la descarbonización de la matriz energética el viceministro habló claramente que Panamá solo emite el 0.02% y de hecho es un poquito menos 0.0199 de las emisiones globales porque tengo un plan porque insisto en descarbonizar si puedo decir que mi matriz energética no está carbonizada eso se puede observar fácilmente porque si yo hablo de descarbonizar me tengo que comparar contra alguien y muy fácil en el plan energético mencionan algunos países en Latinoamérica Chile y México y México tiene más de 700 millones de toneladas de CO2 hoy día y Chile anda por 60 70 millones nosotros estamos muy lejos de ese punto pero lo importante de esto es que cuando yo veo las consultas de este tema y que se habló y que todo el mundo quiere la descarbonización esa es una de las acciones creo que su cuarta acción del plan y que todo el mundo lo quiere a nadie se le dijo que esto era un impuesto y cuando esto se crea como un impuesto nos quita mucha competitividad e incluso para cesar a temas del fondo verde incluso para cesar a temas de mercados de carbono entonces esto hay que saber manejarlo porque si queremos un impuesto por otras razones pues digamos que es un impuesto por lo que sea pero no por descarbonizar una matriz que está actualmente descarbonizada y que en sus proyecciones hacen del 2015 al 2050 la misma se descarboniza si y solo si vayamos al plano de ir al escenario alternativo que es el que asumo que queremos ir y que falta definitivamente los pasos claros para esto que usted menciona ocho acciones y entre eso también incluyo que el gas natural está en las hidroeléctricas porque es el manejo de las cuencas hidrográficas el 17% o 15% en ambos escenarios considera las hidroeléctricas entonces lo dejo ahí en esta manera porque esta relación de estos tres se tiene que hablar en términos de carbono gracias muchas gracias Eduardo y quizás con las preguntas tengamos oportunidad de ampliar un poquitito más en la parte ambiental y social definitivamente bueno ahora le preguntaríamos quisiera la intervención de Iván Barría Moc que es gerente general de la empresa de transmisión eléctrica S.A. para tener la oportunidad que nos hable de la red de transmisión de los agentes productores hasta el cliente final Iván sí muy buenos días gracias por la invitación le agradezco principalmente a René que nos invitó y a la directiva de APD que nos ha permitido participar y poder compartir con ustedes las cosas interesantes que estamos haciendo en ETESA y que se van a hacer para el país la entrada del gas natural es primordial para Panamá viene a reemplazar un sector de combustibles líquidos que ya está siendo parte de Panamá siempre vamos a necesitar energía térmica en Panamá porque nuestra temporada seca es de 180 días y los embalses que tenemos el que más tiene es 90 días así que de ahí a veces preguntan por qué no somos todos renovables y la respuesta es que nuestra temporada seca es más grande que nuestros embalses así que esa es una de las primordiales y siempre la vamos a necesitar y si vamos a necesitar térmica pues que sea gas natural la que nos lo suple es una gran ventaja el hecho de que estamos contratando con gas natural nos da una gran estabilidad futuro en la actualidad la mayoría de los contratos o gran parte de los contratos que tenemos son térmicos con líquido la volatilidad del líquido y la forma de que se hicieron los contratos nos exponía casi un 40% de variabilidad actualmente ¿qué significa eso? que si habían contratos a 16 centavos estos contratos por la fluctuación del combustible podían subirse a 20 como bajarse a 12 hemos visto los 20 en los años anteriores y ahora mismo estamos viendo los 12 sin embargo estos contratos estaban principalmente pactados a 16 y es una variabilidad muy alta con la entrada del gas natural que es lo que estamos logrando es que la forma en que se dieron estas licitaciones la forma en que primordialmente se hicieron las contrataciones es que muchos de los contratos que están ya vigentes eran renovables o sea que eran los precios estables y estos que eran los precios variables de las partes térmicas una de ellas cotizó una variabilidad muy baja menos el 5% como el 5% y la otra cotizó una variabilidad de 0 y lo que nos trae es que a partir del 2018 independientemente del precio con que lleguemos al 2018 el promedio de nuestro costo de generación va a mantenerse por los próximos por lo menos 10 años con una variabilidad de apenas el 5% y la ventaja de esto es que para todas las empresas que estamos aquí en Panamá podemos planificar nuestro costo de energía con una variabilidad bastante baja sin el temor o la situación que teníamos antes cuando estábamos sujetos a una variabilidad del 40% ahora vamos a tener una menor variabilidad o sea que esa estabilidad a largo plazo se la debemos a la combinación de contratos de renovables a precios fijos más la baja variabilidad del tema del gas natural siguiente muchas gracias ¿cómo sería la demanda? todavía faltan como tres slides perfecto un minutito con el gas natural vamos a poder cumplir con la demanda la demanda de Panamá sigue creciendo al 8% desde hace 15 años se mantiene las proyecciones que tenemos para dentro de 15 años también es que siga creciendo al 8% cuando lo comparamos con países en Europa que tiene demanda decreciente o con países de la región que tienen crecimiento de 1 a 2% 8% es sumamente agresivo que significa que tenemos que doblar nuestra generación nuestra transmisión nuestra distribución cada 8 o 10 años tenemos que volverla a doblar y eso es un tema bastante importante para nosotros con el gas vamos a poder cumplir con la demanda y vamos a tener una energía que es bastante más limpia que la que tenemos ahora mismo así que se cumplen las dos cosas estabilidad tenemos una demanda más limpia y mejor para el ambiente el siguiente ¿cómo quedaría la generación obligada? la generación obligada ahora mismo es un gasto sumamente alto para ETSA y para todos los usuarios también se traspasa de alguna manera en este año el año 2015 le podemos decir que cerramos con casi 20 millones de dólares de pérdidas por generación obligada a partir de que estamos haciendo las mejoras en las líneas de transmisión vamos a eliminar esa generación obligada va a ser como el humo de las llamas finalmente vamos a poder salir de ella pero esto lleva grandes inversiones en las líneas norte-sur entre Colón y Panamá entramos con 480 megas de capacidad de aquí al 2018 vamos a entregarla con 3.000 megas de capacidad entre norte-sur en el eje este y oeste no solamente 3.000 megas sino que vamos a formar un anillo porque vamos a hacer una línea nueva entre Panamá y Colón que lleva una ruta diferente a las tres actuales de la misma manera entre este y oeste entramos con 600 megas de capacidad real vamos a entregarla con casi un poquito más de 3.000 megas de capacidad real igualmente formando un anillo con una ruta separada a las tres rutas actuales que ya tenemos en ese sentido eliminamos la generación obligada que es un costo alto y no solamente eso sino que vamos a tratar de disminuir la pérdida de transmisión que ahora mismo está en un 4% tenemos la oportunidad de con todas estas inversiones disminuirlas posiblemente el 2% vale la pena resaltar que cada porcentual cada punto porcentual de la pérdida del sistema representa entre 10 y 15 millones de dólares de ahorro que eso se transmite directamente al usuario en el momento que lo podamos tener y como último beneficio de la expansión de la red es que la principal operación o la principal responsabilidad de TESA es mantener la red funcionando arriba del 99% de disponibilidad y eso es algo muy importante para todas las empresas que se mudan que trabajan en Panamá y es que tener la tranquilidad de que en Panamá se va muy poco la luz nosotros ahora mismo la mantenemos el 99% de disponibilidad con todas estas inversiones que estamos haciendo estamos aumentando la redundancia de la red y queremos mantenerla y posiblemente mejorarla así que en ese sentido la red se está multiplicando la red se está expandiendo y yo creo que estamos cumpliendo con el tema de dejar una red de transmisión que cubra no solamente la demanda actual sino que nos permita por lo menos mirar hacia 8 años adelante que tengamos la capacidad suficiente y mientras tanto vamos a tener la ventaja de que disminuimos la pérdida de transmisión yo creo que ya esta sería la última los retos de la última slide los retos esto es una gráfica que cortesía de NACAS de España en la cual vemos como a lo largo de la historia o los últimos dos años el costo de generación del carbón y del gas se han ido aproximando o sea que si seguimos extrapolando la gráfica hacia el futuro va a llegar el momento en que efectivamente posiblemente el costo de generación con gas sea muy similar al costo del carbón lo cual significa que vamos a poder tener una energía no solamente limpia sino con un precio bastante asequible y la última es los retos que tiene el CND para el futuro y es que en el CND estamos tomando muy en serio la integración de las energías renovables no convencionales como solar y eólica que tienen una capacidad muy importante durante la hora pico de Panamá el fenómeno de Panamá es la hora pico y falta la última y entonces estamos haciendo fuertes esfuerzos para poder controlar el el despacho de estas energías renovables ya que lo que queremos es que se puedan despachar siempre no tener que regularlas y darle la mayor cabida somos unos fieles creyentes de que la energía solar y eólica o sea las renovables no convencionales aportan de una manera muy importante en Panamá porque nuestra curva de carga coincide con la máxima generación de esas dos fuentes pero también estamos muy anuentes a saber de que son intermitentes y que nosotros nuestra responsabilidad desde el punto de vista del CND del despacho es que tenemos que integrarlas de una manera sumamente cuidadosa en la cual no solamente obtengamos energía limpia obtengamos energía barata sino que también le demos estabilidad al sistema y esa es nuestra responsabilidad muchas gracias muchas gracias muchas gracias Iván ahora quisiéramos pedirle a Alberto Alemán Subieta director de parque energético de río Alejandro S.A. que nos hablara sobre su visión de desarrollo y distribución del gas natural en Panamá si buenos días muchas gracias por la invitación pienso que tener gas natural en la matriz energía en Panamá es un paso sumamente importante y que va posiblemente más allá de solamente la generación eléctrica yo pienso que Panamá en su posición geográfica y restando también al tema del canal por supuesto tiene una posición importante en la distribución y en el uso de gas natural aquí la discusión que ha habido y el proceso en que un poquito digamos difícil ponerlo de alguna manera de atraer inversión de gas natural no ha sido un proceso fácil ha sido un proceso muy complicado un proceso que posiblemente ahora se están dando verdaderamente las condiciones que permite poder capturar este combustible que recientemente yo diría que es cuando se ha puesto en volumen suficiente a costos proyectados estables en el tiempo cuando se ha podido desarrollar el tema de fracking y el crecimiento de ese combustible combustible pues que aquí ya han hablado sobre los beneficios que tiene y esto es importante que lo entendamos porque la logística que hay detrás del gas natural licuado y en el caso particular de tener que licuar el gas es para poder transportarlo de manera eficiente y hay un costo muy importante en ese renglón en esa parte del manejo no debemos confundirnos con el gas natural y la manera como el mismo se maneja digamos en los Estados Unidos o aún en Europa donde va directamente de la producción a una tubería y ahí es donde se pone la generación eso tiene ahí hay unos costos completamente diferentes en la parte nuestra donde tenemos que ir a poderlo primero licuar para poder transportarlo para poderlo descargar para volver a convertirlo en forma de gas y entonces posteriormente ser utilizado ya sea a través de un gaseoducto y tener nuestro sistema diferente en el cual podemos consumirlo en las ciudades en las en las en las fábricas o para la generación eléctrica nosotros en en esa visión desarrollamos o estamos en el proceso desarrollar lo que hemos llamado el parque energético río Alejandro con el concepto de que en el atlántico panameño queríamos desarrollar un área para poder hacer uso de la ventaja competitiva y comparativa que tiene Panamá de tener ese acceso al mar en el lado atlántico que es bien importante entender donde debe estar esa ubicación ya que el volumen importante de gas está en el Golfo de México y de ahí es donde salen realmente la facilidad de poder tener esa energía de una manera eficiente en costos en Panamá pienso que y aquí lo mencionaron en el panel anterior y lo hemos vivido en carne propia que los procesos de regulatorios los procesos de permisología es un calvario es realmente un calvario y no solamente eso nos hemos encontrado en condiciones donde algunas empresas de personas no necesariamente bien digamos intencionadas han utilizado y han presentado a las agencias de gobierno el uso de nuestra finca para conseguir los permisos de licencias temporales y poder participar en licitaciones cosa que llamamos la atención y sencillamente utilizaban una foto de Google Earth y la metían como haciendo ver que ese era el lugar de instalación donde se iban a instalar sus generadoras y llamo la atención porque realmente hace falta lo que aquí se mencionó de la coordinación de estos procesos porque hay que hacer diligencia de vida en este tipo de licitaciones cuando las inversiones son multimillonarias aquí nos vamos haciendo inversiones de poca plata son inversiones de muchísimo dinero y son contratos que hay que mirarlo más allá de que el Estado está contratando realmente con una empresa a periodos de 10 y 15 años comprándole una gran cantidad de energía en el tiempo y hay que excepcionar si está seguro que hay la capacidad de poder cumplir porque esta diferencia entre gas natural y digamos petróleo o bónker que uno puede ir como una gasolinera y comprarlo aquí son contratos de largo plazo garantizados con pocos suplidores que tienen que tener mucho dinero para poder garantizarnos ese tipo de contratos hay que entender la logística del mercado y a veces somos muy simplistas en pensar de que esto se puede hacer de cualquier forma y esto es importante porque los inversionistas aquí mencionaron casualmente el caso de que cualquiera podía entrar en la parte solar y terminamos que no se podía contratar es que el Estado si tiene la responsabilidad de hacer esa diligencia debida cuando va a sacar una licitación en este tipo de proyectos lo otro que quisiera mencionar que es sumamente importante hemos conversado con el Secretario de Energía en algún momento es más entiendo que se mandó a hacer hasta un estudio es que cuando estamos ahora mismo en el tema y aquí se han hecho tres licitaciones en las cuales hay una que está pronto y entiendo que felicito a ES porque entiendo que ayer me comunicaron en una conferencia pública que ya habían cerrado la parte financiera de este proyecto por arriba de un billón de dólares cosa que nos garantiza que posiblemente vamos a tener gas en Panamá pero quiero mencionar la importancia de que las terminales de gas tienen que ser completamente abiertas y eso es sumamente importante Panamá no tiene regulación todavía como se regula eso y eso tiene que ser así porque si no lo que estamos en el peligro de poder entonces entregar un monopolio en que nadie más va a poder entrar al mercado de energía si no entra con un sistema abierto en que podamos tener acceso pagando lo que haya que pagar pero que sea igual para todos eso es muy importante eso es un tema que aquí se ha soslayado y yo creo que se han hecho algunos estudios de análisis porque si no estamos no solamente para la parte de energía sino para también el uso del gas en digamos aún para cocinar y otros fines que tiene el gas que es sumamente importante y nos mostraba aquí casualmente a ES el uso se le está dando en la República Dominicana en lo que se llaman estos gasoductos virtuales porque al final del día tenemos gran potencial sobre eso y hay que reconocer ciertamente la inversión que se va a hacer y no hay nada malo en eso porque esa parte ese segmento del recibo el almacenamiento y regasificación debe manejarse de una manera diferente que es la parte de generación de energía que eso es otro segmento de este negocio muchas gracias muchas gracias Alberto quisiéramos pedirle al secretario nacional de energía Víctor Urrutia que nos hablara de los aspectos de política gubernamental y regulatorias del gas natural en Panamá como no bueno muchísimas gracias a APD por la invitación en realidad mi participación en los foros de energía de APD ha sido hasta ahora bastante creo que te va a tener dos mil todavía de tal forma que para mí esto es como la reunión anual con mis amistades para hablar del tema de energía hoy me toca hablar un poquito sobre el gas natural hay un par de cosas que me gustaría comentar después pero primero comencemos con el tema fundamental del gas natural el gas natural me agradó que ya aclararon un poco la mística que tiene la razón por la cual ha sido difícil que llegara a Panamá temprano es porque en realidad tecnológicamente el gas natural en un sitio aislado como Panamá requiere unas inversiones muy grandes y la tecnología ha ido mejorando el mercado ha ido cambiando también y hoy en día se pueden hacer mejores contratos de suministro de gas natural etcétera y eso todo se ha conjugado para hacer posible que haya una oferta de gas es bueno destacar que la oferta de gas llegó y yo no quiero tomar ningún crédito llegó a una licitación térmica vulgar y silvestre en la cual se dieron las condiciones y los señores decidieron que la solución que ellos podían aportar a esta licitación era una una propuesta con gas natural líquido y eso fue muy interesante y hemos tenido un resultado muy bueno tenemos ahora mismo dos contratos uno que está ya como dijo don Alberto aquí inclusive hay noticias muy halagadoras de que el financiamiento está avanzando de manera que ya nos sentimos más seguros de que ese proyecto se va a dar hay otro segundo proyecto que bueno se ha puesto todas las garantías que le hemos pedido hasta la fecha y esperemos que puedan igualmente cerrar su financiamiento en el futuro muy cercano y tengamos entonces esos dos proyectos efectivamente el tema que a mí más me preocupa del punto de vista de política energética de la llegada del gas natural a Panamá es asegurarnos que se dé lo que nuevamente ha mencionado Alberto que me pusieron a preparar mi charla el problema de la apertura de la terminal y quiero decirles que para nosotros la apertura significa no solamente que cualquiera pueda ir a comprar gas pero que la terminal le va a operar de tal forma que cualquiera pueda llevar gas a la terminal gas líquido convertirlo a gas y mercadearlo ya sea mercadearlo líquido o mercadearlo como gas entonces de eso se basa en un término que se utiliza en la industria que se habla de un tolling fee la terminal cobra por manejar el gas ajeno pero el gas no tiene que ser necesariamente del dueño de la terminal sino que puede ser cualquiera tiene acceso a la terminal efectivamente la legislación panameña en este momento no menciona el gas pero tampoco lo excluye es decir nosotros tenemos una ley de hidrocarburos y el gas es un hidrocarburo al final de cuentas es hidrógeno de carbón que exige que las terminales de importación que son llamadas zonas libres de combustibles sean de libre acceso y nosotros ya le hemos comunicado a las empresas involucradas que nosotros tenemos toda la intención de hacerlos cumplir eso ya se ha avanzado en el hecho de que por ejemplo la razón social de la terminal de gas es diferente a la razón social del generador y evidentemente hay que desarrollar más reglamentación y quizás hacer algunos cambios legislativos para afinar eso sin cambiar el espíritu de lo que tenemos nosotros este país es un país de acceso abierto es un país donde el sector privado puede operar pero no en monopolio y lo que si hacemos algunas ajustes adicionales en ley pues se van a hacer pero nosotros si lo hemos comunicado y estamos muy conscientes de que esto es quizás nuestra primera prioridad desde el punto de vista de política de cómo vamos a manejar las terminales de gas ya se ha dicho aquí en varias ocasiones la presencia de gas natural en Panamá lo hace sumamente atractivo como generación térmica para respaldar el sistema y si vamos a tener y de hecho todo indica que necesitamos una gran cantidad de generación térmica de toda forma para lograr la firmeza que necesitamos entonces yo veo claramente que el gas natural sería el camino a seguir preferencial yo creo que se ha mencionado aquí que el gas natural pues en combustión genera menos carbono por tonelada en la atmósfera de lo que hacen los combustibles que tienen una molécula más larga y entonces eso lo hace atractivo evidentemente es un combustible contamina pero tiene un nivel de contaminación muchísimo más bajo y eso lo hace más atractivo ok es lo que yo mi bottom line en gas natural yo quería hacer algunas referencias al plan natural de energía porque se ha mencionado varias veces y yo creo que es bueno que miremos que es lo que se trata de lograr con ese plan y que es lo que no se trata de lograr con el plan o en que dirección tenemos que movernos con el plan el plan nacional de energía como bien dijo mi amigo Adelito Pastor es bueno que está ahí y quizás esa es la principal razón de ser es decir no se puede concebir administrar y organizar la política energética energética del país sin saber para donde vamos entonces necesitábamos hacer un plan de muy largo plazo para ver cuáles son las alternativas que tenemos en qué dirección nos podemos mover eso no significa que ese plan está escrito en piedra y que nosotros vamos a lograr todos los números que están ahí lo más probable es que no logremos ninguno pero nos da una meta una idea de qué dirección tenemos que seguir y entonces tenemos que implementar en el corto plazo las cosas para ir viendo si nos estamos moviendo en la dirección correcta o no y hacer los ajustes correspondientes digo eso porque la gente me dice bueno tú tienes que publicar inmediatamente cuáles son las medidas que vas a poner bueno de hecho algunas de las cosas que nosotros queríamos lograr se han logrado y no hemos tenido que hacer nada espectacular gas natural es quizás el mejor ejemplo un proceso competitivo del mercado abierto con participación de muchas personas hubo propuestas de toda clase gas natural ganó ni siquiera era el más caro era el más barato y eso es un tema que subyace sobre todo el plan energético el plan energético no se manejó con incentivos ni prohibiciones ni cosas sino más bien con el interés de que las cosas se den en la forma más económica posible pero manejando algunos detallitos de la demanda y ok la primera conclusión y la conclusión más importante del plan es que nosotros necesitamos disminuir el crecimiento de la demanda si usted ve el resultado al final del año 50 y comparar el plan nuevo con el plan referencial y me agrada que Iván esté aquí porque él usó cifras de TESA si usted va con estas cifras termina con el plan referencial que tiene un consumo muchísimo más alto lo que nosotros tenemos que lograr es que en vez de crecer a las cifras que él mencionó crezcamos a un 4% anual y eso lo vamos a lograr solamente si nos hacemos mucho más eficientes entonces nuestra labor en este momento por ejemplo se está enfatizando en poner en práctica muchas de las cosas que están en ley pero que no han sido implementadas por muchas razones que no vamos a entrar a discutir hoy aquí pero que ya Pastor mencionó que tenemos que poner en práctica para lograr aumentar la eficiencia y esa quizás es la parte más importante entonces lo que yo quería decir es que cómo lograr el objetivo el compromiso que tenemos con el acuerdo de París es bajando la demanda y reemplazando la generación por generación que puede ser más limpia pero muy importante bajar la demanda porque sólo así podemos hacer que el crecimiento de nuestra producción de carbón en la atmósfera se vaya limitando o su crecimiento sea más más asequible bueno yo voy a poder hablar después así que no quiero decir todo ahora y lo dejo ahí gracias como no muchas gracias empezamos ya con la sección de preguntas la primera va dirigida a usted esto nos puede indicar si los servicios de distribución serán regulados y cómo ok este si en este momento hay una ley que dice que la distribución del gas natural es regulado y la regulación de la distribución del gas natural le toca a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos sin embargo no existe la ley de gas así que no hay una ley que diga cómo se regula esa esa función yo les puedo anticipar que nosotros tenemos un proyecto en borrador que es bastante viejo que se está revisando en este momento para la posibilidad de que en el futuro haya un intento de hacer distribución de gas si hablamos con la gente que está en este negocio encontramos que todos están interesados en mirarlo nadie está diciendo que lo va a hacer a muy corto plazo se trata de inversiones bastante fuertes las de ya distribución a nivel doméstico se trata de un país que tiene niveles de consumo a nivel doméstico que no son muy altos y entonces a lo mejor no es rentable pero la regulación tendrá que ponerse en los libros para que quede por lo menos indicativo de cómo se va a hacer yo les puedo adelantar que yo me inclino personalmente a un modelo de regulación como el que hay para la distribución eléctrica que es un modelo basado en remunerar la inversión pero que tiene implícito una serie de incentivos hacia la eficiencia y esa combinación de simular los efectos del mercado y remunerar la inversión y asegurar que la empresa tenga acceso a los fondos y que se mantenga financieramente saludable pues es lo que debe prevalecer en una regulación de esa clase muchas gracias aquí le sigo con otra esto hasta cuándo se va a mantener la generación obligada que mantiene un precio artificialmente bajo en el spot es un problema de despacho mire nosotros tenemos una situación tenemos un mercado eléctrico que se diseñó hace algún tiempo y que yo sostengo que estuvo bien diseñado pero obviamente yo no soy imparcial porque yo estuve en el diseño en ese modelo está basado sobre el hecho de que no hay restricciones de transmisión y toda la ley todo se diseñó para que ETSA hiciera las inversiones a tiempo pero ETSA es una empresa del Estado en un momento dado cayó en manos de una junta directiva que no tenía mucho entendimiento de lo que estaba pasando y los proyectos prioritarios se pararon alguien dijo que la línea tiene dos años de atraso es falso tiene tres años de atraso la línea de hubiera entrado en el 2013 y se contrató en el 2014 para que estemos claros de dónde estamos parados es decir con ese nivel de atraso entonces tú tienes una situación en que la red de transmisión no puede llevar la energía transportada toda y entonces nos vemos una situación en que el despacho no se hace en la forma más económica sino se hace en la forma más económica con una restricción de seguridad que es que no se puede sobrecargar la línea y entonces lo que dice la regla es que en esas condiciones el causante de la restricción tiene que compensar al sistema por los gastos causados y el causante en este caso lamentablemente es ETSA y entonces ETSA aquí el gerente nos acaba de decir que el año pasado pagaron 20 millones de dólares que es una fracción importante de sus ingresos es decir 20 millones de dólares para ETSA no es sencillo es un montón de plata así que y lo tiene un poco difícil entonces la tendremos hasta en el tiempo que tengamos restricción lo que eso está el efecto que alguien menciona es que si efectivamente las personas que participan en el mercado con generación obligada reciben una remuneración que apenas le cubre sus costos variables y que ellos indican que no sería lo mejor ahora si tuviéramos transmisión no recibirían ni siquiera eso si no estarían operando y quizás estamos viendo que el problema que tenemos es otro más bien problema de contratación Muchas gracias una pregunta para Alberto en virtud de la posición geográfica de Panamá Panamá ha jugado un papel bien importante en el mercado de bunkering a nivel global el canal ampliado cree usted que el canal ampliado facilitará la llegada de supertanqueros con gas natural licuado y cree usted que nuestro país puede jugar un papel importante de distribución de gas natural para toda la región y si es así que opina que haría falta para lograrlo Mira realmente el canal de Panamá y cuando hicimos los estudios allá en el 2005 estamos estudiando que van a ser los mercados ese mercado era muy pequeño para que tengamos conciencia de lo nuevo que es este fenómeno del gas natural licuado Panamá al desarrollarse digamos el volumen sobre todo en el área del Golfo de México todo lo que ha habido en Luisiana Texas Filadelfia etcétera y que están comenzando es más recientemente en este año fue que se mandó el primer barco que salió de Sabín Paz en exportación de Estados Unidos pero ya también está el primer barco que ha hecho entiendo una reservación para pasar por el canal ampliado el canal ampliado le ha permitido en el tamaño que estos barcos puedan moverse de la costa este americana a los mercados tanto en la costa o del pacífico de las Américas como sería el caso de Chile o hacia Asia también hay gas en Australia y gas en otros lugares del mundo pero va a permitir que esa transacción se haga y es muy importante estamos abriendo un mercado nuevo va a haber mucho tráfico y así nos lo han comunicado lo estuvimos viendo antes que yo salí del canal nos reunimos en Houston con todos estos señores con la industria para establecer y comenzar a establecer las reglamentaciones que el canal iba a tener que tener para poder manejar esa carga ahora eso hace que va a ser un paso importante para el manejo de gas natural licuado a través de Panamá la industria y casualmente por una serie de restricciones que está poniendo a nivel mundial en las emisiones a los barcos en el tiempo y pienso que va a ser más pronto que tarde van a comenzar y ya hay barcos que han transitado por el canal que se han fabricado expresamente para ser utilizados con gas natural que se están moviendo entre la costa este americana y el caribe hay una empresa que se ha dedicado a hacer unos barcos de contenedores de pequeños son como de 3 mil contenedores pero que están funcionando plenamente con gas natural el problema que tiene eso y hay es más en Europa se ha exigido que algunos puertos tengan la capacidad de poder entregar gas natural a los barcos es decir el problema es como lo mismo donde están las estaciones de servicio Panamá puede jugar un papel importante podría jugar un papel importante y va a requerirse efectivamente que las terminales tengan la capacidad de poder detener el almacenaje y posiblemente también poder entregar hacer lo que se hace en bunkering pero el combustible sería gas natural en la medida en que los barcos se conviertan o sea esto no va a ser mañana va a venir en el tiempo y eso va a estar sucediendo los barcos cuando se construyen tú puedes cambiar posiblemente va a permitir cambiar las máquinas para poder consumir gas pero son inversiones importantes porque hay que cambiar todo el sistema dentro de la nave o sea no es una cuestión muy rápida y ya se han construido muchos buques casualmente con un exceso de capacidad en esa industria que ha deprimido muchísimo los precios y parte es culpa de Panamá porque nosotros al abrir la ampliación del canal de Panamá las industrias se han preparado mucho más allá de lo que nosotros esperábamos porque las economías de escala son muy grandes sobre todo en los barcos de carga contenerizada así que yo pienso que sí va a haber volumen posiblemente la parte de la transacción yo tengo mis dudas sobre la posibilidad de llevar carga que se vuelva a mover porque cada vez que tú haces ese nuevo movimiento para ir a entregar por ejemplo gas digamos al Salvador que había un proyecto en El Salvador de gas natural también de 350 megas más o menos es un costo adicional además que el costo puede pasar por el canal el caso del modelo que están pensando pues en hacerlo para las islas del Caribe hay que bajarlo a barcos más pequeños y poder entonces hacer esa entrega nuevamente hay unos temas logísticos importantes y un tema de volúmenes ustedes ven por ejemplo que en el caso de aquí que presentaron de Dominicana eran solamente 11 barcos al año o sea menos de un barco por mes lo que habían estado consumiendo o sea estos temas del tamaño a la escala y lo otro que tenemos que tener presente que no se nos puede quedar tampoco por ahí es que esas inversiones se van a ver amenazadas mientras más cerca de México estás de la posibilidad de que venga gas por un gaseoducto ya se está hablando con Guatemala y eso también nos va a imponer temas interesantes porque hay empresas y sé de una empresa guatemalteca que montó una planta de energía en Monterrey México usando gas de Estados Unidos que entraba a cosas y está transmitiendo energía de México a Guatemala la licitación en Guatemala produciendo la energía en México o sea tenemos que entender que la integración va a tener también sus riesgos y vamos a tener que entender que el gas una vez que viene por tuberías es bastante más barato en temas de logística donde se produce o sea se rompen las fronteras de producción y eso es un tema importante en la medida que haya por supuesto como dice la capacidad de transmisión Gracias La siguiente va para Iván se discute mucho sobre qué es más económico si transmitir gas en tuberías o transmitir electricidad generada por gas natural en líneas de transmisión hemos escuchado que se piensa llevar gas natural desde el centro de regasificación en Colón hacia plantas que están ubicadas más lejanas de acuerdo a su viabilidad económica ¿cuál de las dos alternativas ve usted más viable para Panamá? Bueno eso es un tema que siempre está debatiéndose con los costos del gas natural bajando como vimos en una gráfica el tema es si es más barato o no más bien si es más conveniente o no hay plantas que ya están establecidas en el lado del pacífico o sea que si se toma la decisión en algún momento dado de traerla no es para generación nueva sino para generación instalada por supuesto que generación nueva siempre va a ser más rentable o más económicamente factible instalarla cerca del punto de entrega que sería cerca de la costa de Colón donde va a estar la terminal el hecho de transmitirlo o llevarlo o moverlo dentro del país siempre tiene sus beneficios adicionales y se está hablando más bien de sistemas de generación que ya están instalados el costo del gas cada vez reduce menos pero la norma clásica es que es más fácil transportar electrones que moléculas entonces bajo ese punto de vista yo creo que los nuevos desarrollos de plantas de generación siempre van a estar ubicadas muy cerca de la terminal parece que ya me están señalando que estamos corto de tiempo tengo una más para Julio y otra para una para Julio y otra para Fernando esta va para Julio esto ¿cuál es el impacto en emisiones por generación de gas versus hidros eólica y solar y por qué no usan equipos de arranque rápido que es mejor para mitigar para integrar renovables ¿me repito? ¿puedes repetirlo por favor? ¿cuál es el impacto en emisiones por generación de gas versus hidro eólica y solar y por qué no usan equipos de arranque rápido que es mejor para integrar los renovables hay que entender el tema de las emisiones en la energía con energía eólica solar se trabaja a través del ciclo de vida del proceso de construcción de la planta hasta la operación en la operación no tienen emisión obviamente solamente en la construcción de los equipos en contraste con los combustibles fósiles que operando si emiten y obviamente en la construcción también tienen emisiones los números obviamente no lo tengo no lo tengo acá a mano sin embargo como siempre se ha dicho el tema del gas natural es que el gas natural dentro de los combustibles fósiles es el combustible de menor emisión y obviamente cuando se compara con energía renovable hay que hacer hay que tener algunos detalles en mente primero que no son tan comparables porque la energía que proviene de gas natural es energía firme energía que que tienes ahí que la puedes detener 24-7 todo el tiempo siempre que tengas combustible contrario a gran parte de la energía que proviene de eólica o solar o generadores hidro de filo de agua entonces hay que entender esa hay que separar esa diferencia pero yo entiendo que definitivamente para darle un número solamente el gas natural está teniendo en comparación con el resto de los combustibles fósiles alrededor del 60 a 70% menos emisiones de CO2 muchas gracias tenemos ya me está marcando el tiempo pero tenemos una pregunta para Eduardo en referencia al acuerdo de París sobre cambio climático mencionado anteriormente en el panel cuál es la opinión de la relación entre el plan nacional de energía y la inclusión de gas natural desde la perspectiva ambiental bueno yo creo que anteriormente respondí a esa pregunta en un estimado que pude hacer tomando en cuenta el factor de emisión térmico que tiene la matriz energética de Panamá 2015 que es de 0.70 toneladas de CO2 por megawatt hora generado la inclusión del proyecto de AES voy a hacer la inclusión del proyecto de AES traería una reducción de ese factor de emisión de 0.70 a 0.65 toneladas de CO2 por cada megawatt hora generado es una forma de ver la inclusión de esto si yo agarro todo toda la generación definitivamente no puedo comparar gas natural con energías renovables que tienen cero emisiones ahí cambia un poquito la relación la relación sería el factor de emisión incluyendo las renovables de 0.22 y con la inclusión de la planta subiría a 0.302 si no me equivoco toneladas de CO2 por cada megawatt hora generado sin embargo esto hay que verlo desde la perspectiva térmica del consumo de combustible y de lo que genera lo que estás usando con ese combustible versus los megawatt horas que vas a generar y ahí es donde es el calor entonces esa es la conclusión prácticamente que se puede decir sobre esta planta sin embargo otro punto importante gas natural por ser un combustible más limpio ayuda que se eviten emisiones y esa es otra forma de también ver las cosas y para este cálculo de esta planta pues ellos pueden posiblemente reclamar un poco más de dos millones y a veces quiero ahora utilizar un nuevo término que es el de unidades de mitigación transferibles internacionalmente ese es el nuevo término que sale del acuerdo de París que pueden ser negociadas partes de ellas en el mercado internacional de carbono que el acuerdo de París nos dice y peleamos Panamá peleó mucho por ese mercado de carbono se dio en el mismo entonces es otro concepto de cómo calcular estas unidades de mitigación pero eso es lo que trae el gas natural de una planta sé que hay otra planta y vendrán muchas más por lo que viene el plan energético pero esto es importante porque esto ayuda también a accesar al financiamiento del clima el financiamiento del clima que es el con el fondo verde tiene muchas aristas pero todas están relacionadas a cuánto nosotros como país en realidad podemos reducir emisiones de gases de efecto invernadero y que esto es importante mencionarlo ya que hay muchos proyectos renovables en ese plan energético solar viento biomasa hidroeléctricas hay gas natural y todo esto se puede convertir en apoyo desde la perspectiva de una estrategia compatible al cambio climático económica a que podamos traer fuentes de finanzas climáticas mucho más blandas de las que actualmente tenemos el acuerdo del clima de París es un cambio de paradigma en temas financieros y es un cambio para todos no sólo para los países sino para las entidades financieras que también tienen que entender que el fondo verde no es una bolsa donde se va a pedir plata las entidades financieras deben también crear accesos flexibles transparentes y eficientes para los países en vía de desarrollo que simplemente quieran contribuir a reducir emisiones como de hecho las contribuye el plan que tenemos aquí en Panamá presentado por Secretaría de Energía gracias muchas gracias bien nuevamente nuestro agradecimiento a este grupo de expertos fuerte el aplauso para ellos llamamos a Pastor Cabrera y a René Rivera para hacer entrega de este reconocimiento son René también para que nos acompañe a hacer entrega de los reconocimientos a nuestros panelistas y moderador para que nos acompañe a nuestros agradecimientos a los a nuestros Gracias por ver el video